ah no, vuelta de reconocimiento vuelta de reconocimiento muchachos dale, dale, bico, bico frito y morido el avión les llegó, el avión les llegó a los tres primeros puertos les recortó bastante en una sola vuelta salen, salen, primero al bico, viene volándose segundo, bico frito y tercero, el avión tercero, el avión tercero, el avión se ganchó para el segundo puerto sale, sale el bico y bico frito el avión se leo sale, sale primero, el avión sale primero, el avión sale primero, el avión sale primero, el avión la mía va a cerrar una vuelta, ¿no? la mía va a cerrar una vuelta, ¿no? sale, sale el bico, sale el bico aquí viene morido, aquí viene morido, le quiere llegar al tercero morido le va dando un duro, alcanzará al tercero y ya, la mía va a cerrar una vueltaaving, ¿no? y ya bueno, vale, buena mm, la mía va a cerrar otraRP la mía va a cerrar la harsh kiedy lo está creciendo la mía va a cerrar laدة de la parada ya, la mía va a cerrar la vieja la mía va a cerrar la�acana y la mía va a cerrar la cara mi cabrığım aquí viene flaco y ahí sale morido la milla, la milla no sé qué le pasó a la moto muchachos el avión iba a tercer puesto y ahí va y ahí va